Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando a Clips de Fortnite No puedo gritar porque esta noche... Te la has tragao, eh, te la has tragao, eh Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando a Clips de Fortnite Hoy quería subir realmente un vídeo de Fortnite Pero he tenido unos problemas respecto al audio del vídeo Están súper desincronizados Los que me sigáis por Instagram, Twitter y Facebook ya sabréis exactamente lo que pasa Si no lo sabes es porque no me sigues Si no me sigues es malo Sígueme Bueno, a lo que voy, esos vídeos los subiré, tranquilos, solo que tardaré mucho más en editarlos Este vídeo lo quería subir en una semana o así Pero como he pasado esto, pues lo subo ahora y no hay ningún problema Porque está muy chulo Así que chicos, os sigo con el vídeo y disfrutad Empezamos Cuando la chica que te gusta te ve a jugar Fortnite y quieres impresionarla Que pringao, la verdad, que pringao Ha tirado, ha tirado la granada de impulso y ha pillado, ha pillado Ojo Ya me han jodido, ojo Bueno Que ha matado a cinco Ha matado a cinco Ojo, como lo ha esquivado Alas, adiós compañero Bueno, Nick Ojo a este Coge Lo de Pascua, creo que era esto Los huevos estos de mierda Quise disparar y no aparecerá Ha matado a uno Es que de verdad, tío Es que A dos, a tres Pero bueno Que ha tirado ese tío Vale, el chico está jugando en play Porque sale, sale diferente de No se entera el tonto Pero que hace Tira a once, cuatro Tira a otro Tira a otro Se le ha puesto en la cara Y no lo ha visto, de verdad Adiós Es que a ver Tonto Tonto Ojo Triple ¿No la ha matado? Ahora la matará Esa es Grande, chaval Grande Ojo, misero guiado Esto ya lo está Yo esto ya no puedo jugarlo, chicos Discriminazao Ojo con el Oh, que tiraco Oh, putos ingleses, tío De verdad Ojo con la ballesta La ventana No me ha dejado Si, si Omega, hijo puta Ojo este No se ha enterado Se pone a hacerle bailar el loser Claro, es que ahora Como dispare Si está mal de vida Se muere Porque ahí tiene Doscientos de vida Es que tonto La verdad Es la gente Saca las copetas y revéntalo Saca las copetas y revéntalo Tonto Putas noobs De verdad Ganada Muy buena Ahora mataron a alguien Ya verás Adiós Ha dicho Oh, joder Que rejasado Ojo Eso de subirse encima Está muy cerca, eh Es que de verdad La gente Ojo Ojo Vaya bugueada Ya lo decía WillerX Aprovecha el bug Aprovecha el bug Pues toma Aprovechao Ojo Ojo Cuantos lanzapepos Adiós Cerrao puerta La gente es muy tonta De verdad Es que la gente es muy tonta Tío Ojo Le ha ganado de impulso Lo ha editado Ha volado Ha volado ¿No? O volará ahora Ha volado Seguro Victoria Que ha matado a los dos De una hostia Madre mía La gente Esto a mi no le pasa Macho Ojo lo falla Por los perros además Tiraco por la derecha La ha muerto Esto no se que tiene De nada O sea tío Muerto Ya verás ¿Por qué esto a mi no me pasa? De verdad es increíble Ojo Rompe las armas Ahí están más las Había Ah también a la izquierda compañero ¿Qué no las has visto? Mira como le tengo un tiro Mira como lo mate Es que va a cagarse Se ha caído Se ha caído Y encima le ha dado la kill a él Le ha dado la kill a él ¿Verdad? Watch Scooby Ojo Ojo ninja Ojo cuidado Cuidado Lo que se viene ahora El puto ninja este Es un máquina De jugar a esta mierda Este hombre es un máquina Ojo misero guiado Por la ventana seguro ¡Kabumba! Muerto Es que ninja Es un máquina de verdad Es un... Madre de Dios ¿A ver qué hace este? Un tío aquí No me caos que eso ¡Qué tonto! ¡Madre mía! ¡La gente de verdad! ¡Ojo! Misero guiado ¿O es un misero normal? No es guiado Es guiado Es guiado Ojo que la izquierda Tiene cuatro o cinco personas ¿Eh? Ojo Tiene cuatro o cinco ¿Eh? ¡Ojo ha matado a una! Ha tomado a una Mejor dicho Tumba dos Tumba tres Tumba cuatro Ha matado a cinco ya ¿Eh? Seis Siete Ocho ¿Qué ha matado a esos tíos? ¿Y por qué no se enteran? Yo a la misma que hago Un paso Y hacen ¡Puay! ¡Me matan! ¿Pero esto qué es? Pero... Ocho lanzaremos ¡Adiós tiraco! Senda Levantate y vete amigo Adiós amigo Pero que la gente Madre de dios Si no se construye hijo mío No Increíble tío de verdad Yo flipo La gente está La gente tiene una fuerte Vale Este le va a dar Le doy hasta yo Que está quieto Este le doy hasta yo Hasta yo le doy Eso también Eso yo Hay que moverse en el fornade chicos Si no nos pillan Ojo a este Es el de antes además Es el de antes Es que un pedazo No lo mata Dispara Ojo c4 ¿La ha tirado o no la ha tirado? Es que un pedazo Y lo mata Bien, bien, bien Pide las cosillas ¡No me jodas! ¡Oye amigo! Le ha quitado la vida Se le pone a bailar Toma Le da el de esto Verás lo que va a hacer Coge el de esto ¡No! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí dentro? ¿Aló? O sea Vamos a ver tío ¡Ojo cofre! Una birria de cofre También te lo digo Una puta birria No, 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 no Si le pasa me voy No me jodas Hasta luego amigos Ojo Lo coge todo Ojo Va a volar Va a volar Ha caído Ha caído Figaos Figaos Ha caído Mira Pa Sincronizados tío A ver a ver a ver otra vez Esto me ha hecho gracia eh Tira esta Hostia Esto me ha hecho mucha gracia tío Ojo Oye Para, para, para Hijo mío Para, para Esto que es tío Que estoy violando Macho Oh Pero tío Esta boquillada Oye Esto no me pasa La verdad eh Vaya boquilladas tío No Como lo salve Me voy De mi casa Me mudo No me lo puedo creer Pero y esto macho No me lo creo